Querido Santa, como este año me porté muy bien, te quisiera pedir dinero, una casa, un novio, un cuerpazo, ropa, zapatos, un carro, una camioneta, maquillaje, un día privado, otro perro, regalos y otra casa. Si no es mucho pedir. Amiga, ¿tú sabes que ayer lleva H? No, no lleva H. Ok, ¿y hoy? Hoy sí. ¿Cómo cambian las cosas de un día a otro? No puedo con tu inteligencia. No quiero ir a clases, de por sí, el primer día no hacemos nada. Tienes que ir, tú eres la profesora. Ay, ya, estoy cansada, llevo todo el día estudiando. Mírala qué bonita, así es como estudias, ¿verdad? No, ma, es que yo... Tú qué, dame eso y ponte a estudiar. Pero, ma. Sin peros.